¿Cómo están queridos amigos del canal? ¿Cómo están todos? Y muchas gracias a los nuevos suscriptores que llegaron al canal, muy agradecido con todos ustedes Y como siempre, mandar saludos para todas las personas que ven mis videos de diferentes países Y bueno, estamos yendo por acá a intentar pescar Bueno, se me fregó mi chiña, mi jota Bueno, aquí vamos a tratar de arreglar Con un alambre y vamos a intentar sacar carnadas para pescar Bueno, queridos amigos, contarles que recién dejó de llover Y el río está un poco turbio, ¿no? Pero parece que está aumentando más porque estaba lloviendo toda la noche y toda la mañana Pero bueno, vamos a intentar lo que vale el intento, ¿no? Bueno, ya arreglé mi jota y ahora vamos a sacar una... Una varita para pescar este... Unos cuantos platinchos para carnadas Bueno, aquí estamos sacando ya una varita para... Para pescar carnaditas Mojarritas, platinchos, ¿cómo lo llaman ustedes? Sardina, le dicen Bueno, aquí yo lo conozco como platinchito Bueno, por ahí vamos a buscar otra varita más Y bueno, mire cómo está el río, está... Yo lo veo que está más y más alto Porque estaba lloviendo mucho y... Y está mucho el río, mira Está aumentando, ya está bien turbio Bueno, querido amigo, aquí vamos a preparar el anzuelo para los platinchos Y en esta oportunidad vine con mi hermana a pescar Bueno, parece que he olvidado el anzuelo Bueno, querido amigo, aquí les mostraré cómo estoy armando el anzuelito Para las carnaditas, para pescar este... Platinchitos Armamos el anzuelo y vamos a probar suerte A ver si sacamos carnado al menos Pero yo le veo re sucia la aguata, re turbia Y cuando está muy turbio no se puede pescar, ¿no? Y además que está aumentando más y más el río Bueno, ahí estamos armando el anzuelo Vamos a armar el anzuelo más grande Bueno, querido amigo, les... Me dejan en los comentarios de qué país me están viendo O cómo lo llaman en su país a las... A las carnaditas, los platinchitos Bueno, ya está ahí el anzuelo Ahí estamos amarrando a la vara Bueno, yo siempre pesqué con... Así, cuando voy a pescar Peces más grandes, como ser dorados Así, ¿no? Siempre pesco con líneas de mano Nunca tuve una caña de pescar Pero algún día voy a comprarme una cañita Tengo el deseo de aprender a pescar con caña Y así que yo saco una varita por ahí del monte Y la uso de caña, mira, para pescar en este carnada Bueno, de carnaditas, para los platinchos estamos usando unas iucas Ustedes, ¿cómo lo llaman? Lombriz O qué lo llamarán, no sé Aquí yo lo conozco como iucas Bueno, vamos a encarnar el anzuelito Y vamos a probar suerte A ver si sacamos algo Quiero sacar sardinitas para carnados Porque esta vez no tenemos carnada de ninguna cuenta Solo para pescar este... Los platinchos Bueno, ahí estamos encarnando el anzuelito Y se va para la agua A probar suerte, queridos amigos Bueno, ahí estamos probando suerte Ahí estamos El primer tiro Pero yo lo veo muy sucia La agua no pica nada Bueno, ahí está mi hermana Estamos bien más arriba Ya me he intentado un rato pescar aquí No he picado nada Y también más arriba Pero como pueden ver El río está aumentando Y el agua se sale muy a la orilla Mira la lluvia más viene de nuevo Creo que la lluvia no nos va a dejar Ni pescar, nada siquiera esta vez Y viene fuerte la lluvia Les cuento amigos Bueno, queridos amigos Estamos volviendo al lugar Donde empezamos Tal vez ahí saquemos Para mostrarles Pero la lluvia está re fuerte Bueno, queridos amigos Seguimos intentando Y volvimos al mismo lugar Donde estábamos Primero Y... A ver si podemos sacar algo Ya estamos mojándose Porque la lluvia está re fuerte Está cayendo Está lloviznando Digamos ¿Por cuánto le tiran? ¿Por cuánto le tiran? Bueno, queridos amigos Lo importante es intentar Intentar Algo tiene que salir Y mira, está más harto el río Más y más Ya aumentando Uy, ya está mucho ya Pues que vamos a pescar Nada así Y la lluvia más viene Más fuerte Y no nos deja pescar Bueno, queridos amigos Yo sé que todos Los que saben de pesca Es así A veces uno pesca A veces no pesca Nada Pero bueno Lo que vale Ahí está picando Mira Está picando Pero no sé Tenemos piques Vamos a tener piques Hace rato Pero no pudimos sacar Lo importante es ir Y divertirse No es preciso pescar Vea Ahí está Mira Un buen pique Nada Parece que no vamos a tener pesca Ya estamos del rato Aquí intentando Intentando Y nada Y la lluvia viene Más fuerte Y más fuerte Ya no estamos mojando Nada queridos amigos Bueno queridos amigos Ya hemos intentado Por demás Y creo que estamos Mojándose nomás Miren la lluvia De fuerte que está Ya no estamos yendo Ya para la casa Porque La verdad La lluvia No nos dejó Y aparte que el agua Está muy turbia Y bueno Yo creo que será En otra oportunidad Que vamos a pescar Nos vemos Queridos amigos Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video No nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.